Buenos días, bienvenidos a todos los que estáis aquí y los que están conectados online, que parece ser que hay bastante gente. Vamos a hacer la bienvenida de la jornada. Bueno, yo soy Juan Quipo Dillano del Instituto de Aroto Roja. Os quería dar primero la bienvenida a todos a esta jornada. Va a presentar la jornada Teresa Barceló, que es la presidenta de la SACE, la subcomisión administrativa de calidad en la edificación. Elvira Salazar, que es la presidenta de CICE, que es el Comité de Infraestructuras de Calidad y la Edificación, también perteneciente a la SACE. Luego hablará Miguel Ángel Bermúdez, de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Fomento. Y por último, Emilio Meseguer, que es el coordinador del general de Leila. Y yo creo que nada más. Adelante. Buenos días a todos. Desde la SACE, la subcomisión administrativa de calidad en la edificación, que tengo el honor este año de comenzar a presidir, doy las gracias a los presentes, a los que nos siguen online, a CICE, al Comité de Infraestructuras Calidad y la Edificación, y en especial a los organizadores que han hecho posible que nos reunamos aquí para seguir aprendiendo. Esta jornada sobre el plan EILA y el nuevo código estructural nos parece muy acertada, ya que desde la SACE, que trabaja de forma coordinada con las administraciones de las comunidades autónomas, considera que el impulso del fomento de la calidad es una dirección necesaria para la mejora de la misma. Este año se abre el segundo plan EILA, 1923, donde los laboratorios con declaración responsable vuelven a tener una labor fundamental para demostrar que garantizan la calidad de sus ensayos. Considerados como agentes de la edificación desde la LOE, los laboratorios, mediante sus ensayos, también verifican que las exigencias técnicas a cumplir por los materiales, productos y sistemas que se colocan en obra dan respuesta a las prestaciones elegidas por los promotores y, por supuesto, a los requisitos del código técnico de la edificación. Desde la SACE, animo a todos los laboratorios a seguir participando en el plan EILA, que usen esta herramienta que se les facilita, que den respuesta al aseguramiento de la validez de sus resultados contemplados en su sistema de calidad, que sigan analizando sus resultados y que se nutran de la experiencia de participar en estos ensayos interlaboratorios. El nuevo código estructural adopta el enfoque prestacional, abre la gama de posibles soluciones y fomenta el uso de nuevos materiales y técnicas innovadoras. En este sentido, los laboratorios tienen la tarea de adaptarse a la nueva normativa y al avance tecnológico. Espero que esta jornada nos sea de interés, sea participativa y sigamos avanzando en la mejora para la calidad. Muchas gracias. Paso la palabra a Elvira, que es la coordinadora de CICE. Muy bien, muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Con esta edición de EILA sabéis que se cierra un ciclo. Precisamente esta es la presentación de resultados de la última edición del primer paquete, por así decir, que acordamos en CICE y en SACE, el de hacer para la participación en ejercicios interlaboratorios de todos los laboratorios con declaración responsable. Entonces, puesto que se cierra un ciclo y que enseguida hablaremos de que se va a abrir uno nuevo, pero sí que quería yo aprovechar este momento para agradecer a todos aquellos que han participado en que EILA se lleve a cabo. En primer lugar, quería agradecer la participación de los laboratorios, porque al final son los que aportan la materia prima para todos estos estudios estadísticos que se están haciendo. O sea, gracias al hecho de presentarse, de elaborar los ensayos y de aportar los resultados, es porque tenemos aquí unos estudios que sirven tanto a ellos para asegurar la calidad de sus resultados como para todos aquellos que solicitan sus servicios. También quiero agradecer a todas las empresas que han colaborado con EILA. En particular, quisiera agradecer la participación de ANEFOB y también de todas las plantas de ANEFOB que han servido el hormigón y que han estado, por así decir, a pie de ensayo con los laboratorios en el momento de la toma de probetas. También agradecer a empresas que nos han aportado el material. Agradecer a asociaciones que nos han asesorado a la hora de redactar las hojas de cálculo en las que trasladamos los resultados. También quiero hacer mención a las marcas de calidad, porque nos han aportado también laboratorios, bien sea de plantas, bien sea laboratorios de declaración responsable que hacen el control externo de las plantas. Los han aportado también al ejercicio EILA. Y, bueno, por último, agradecer el trabajo de los coordinadores de todas las comunidades autónomas que se han empeñado en gestionar la comunicación entre los laboratorios y el equipo de coordinación que luego ha recogido esos datos, los ha elaborado y ha hecho los pertinentes estudios estadísticos. Espero no olvidarme de nadie en estos agradecimientos, pero sinceramente creo que sin la participación de todos nosotros, pues esto habría ido un poquito peor de cómo va. Y ahora pasó la palabra a Miguel Ángel, Miguel Ángel Bermúdez. Adelante. Muchas gracias. Buenos días a todos. Quien debería estar aquí en esta mesa es José Antonio Junca, de la Dirección General de la Arquitectura, bien de suelo. Pero bueno, le ha afectado la gripe que ha asolado Madrid y toda España y le voy a sustituir en esta presentación. El Ministerio de Fomento apoya evidentemente la calidad en la construcción a todos los agentes, proyectistas, constructores, fabricantes y una pieza más es los laboratorios. De su labor depende controlar esa buena calidad. En el caso de EILA, pues toda iniciativa que contribuya a mejorar la calidad de actuación de los laboratorios, con ensayos intra laboratorios, que además de conocer su funcionamiento, suelen ser bastante didácticos, pues lo apoyamos sin ninguna duda. Por otro lado, el Código Estructural, pues ya saben ustedes que en España tenemos una situación un poco diferente a las de Europa, en que llevamos 50 años con una reglamentación que garantiza y avala a todos los agentes intervinientes en la construcción de una obra. Se ha demostrado un instrumento muy eficaz para garantizar la calidad de la construcción en España. Realmente, la gente, los ciudadanos tienen seguridad en que las estructuras en España funcionan y yo creo que una parte de ello es esta reglamentación que hemos ido evolucionando durante 50 años. El último paso de esta reglamentación, pues es el Código Estructural que estamos elaborando y que derogará el H08 con la misma filosofía, garantizar por parte del Estado que las estructuras que se hacen en España, pues cuentan con todas las garantías. Gracias. Y ahora más paso la palabra a Emilio. Buenos días a todos. A mí ya poco me queda que añadir, porque ya lo han dicho prácticamente todos mis antecesores de aquí. Simplemente agradecerlo primero también al Instituto Ardoto Roja por la cesión de sus instalaciones para la jornada de hoy. Y bueno, decir que desde la coordinación de Leila tenemos muchísimo interés en que las cosas salgan por lo menos como han salido hasta ahora, que siempre se irá intentando mejorar. Y que esta nueva etapa que empieza ahora de cinco años, el segundo plan, pues lo tenemos también, como siempre se harán, dos jornadas, una sobre el mes de mayo y tal, que a solicitud de las comunidades autónomas de los laboratorios para explicar el plan del año correspondiente y otra que será en febrero aproximadamente, que es a la terminación del plan anterior, en el cual siempre iremos introduciendo. Este año hemos pensado que sería bueno, dada su inminente publicación, hablar, tener una charla sobre el próximo código estructural, pero en años sucesivos iremos andando bien o algo de fomento de la calidad o cualquier cosa que nos llegue de parte de vosotros mismos, que podáis hacernos sugerencias sobre lo que queráis que hagamos en esa jornada. Bien, entonces ahora vamos a empezar ya con el tema del código estructural, que será aproximadamente hasta la una, creo que es aproximadamente, y a partir de la una entonces os explicaremos entre Victoria, Abidme y yo cómo los resultados que se han obtenido del EILA 18. Así que sin más, pues ya podemos empezar. Muchas gracias.